Convocatoria para la realización de programa de la franja infantil, concurso público número 001 de 2015. Canal Capital informa que ya se encuentra abierto el concurso público número 001 de 2015, el cual tiene como objeto contratar los servicios de preproducción, producción y postproducción de 13 capítulos de 24 minutos cada uno, incluyendo la propuesta creativa y diseño de un programa que integrará el proyecto Franja Infantil, primera temporada a emitirse por Canal Capital. Las condiciones de la convocatoria pueden ser consultadas en la página web www.canalcapital.gov.co. Link Contratación Este proyecto está financiado con recursos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.